Bueno Cuchuble Tillas, aprovechando de que Jonathan hoy está en casa Pues he aprovechado para bajar yo con Mía y hacer la compra Que hoy no tengo que estar con la prisa, no Pues así tranquilamente voy a bajar a hacer la compra Voy a ir a la cornicería a hacer un buen pedido Y qué más Y nada, hoy por cierto Cuchuble Tillas Qué calorazo hace ya, o sea, ya se... Vamos, ya sé que sí, estamos en pleno verano, vamos Porque hace un calor horrible Cuchuble Tillas, estaba cogiendo los desayunos Bueno, porque tengo que coger un montón de cosas Porque no tengo prácticamente nada Y bueno, por lo menos para pasar estos días Y me acabo de acordar que el otro día me dijo una chica que vio el blog Que si no me acuerdo más se llamaba Estrella Que no le diese galletas a Martina para merendar Porque no son muy saludables, que digamos Y bueno, sí que es verdad que tiene razón en parte Pero Martina es una niña que apenas come dulce porque no le gusta Entonces lo único que come así de bollería Son las galletas, ¿vale? Y por una cosa que le gusta no se la voy a quitar Aparte de que no es que coma siempre para merendar o para desayunar galletas De vez en cuando sí que las come Entonces soy partidaria de que todo en exceso es malo Pero si se lo das de vez en cuando no pasa absolutamente nada Muchas veces le doy o fruta o le doy una tostada Una mandalena que en muy pocas ocasiones coge dulce Porque no le hace gracia Entonces Martina como la hora de la merienda y el desayuno es como muy limitado Para darle cualquier cosa Solo le gustan las galletas tostadas y alguna fruta Pues de vez en cuando le doy galletas Pero vamos, que no creo que sea malo darle de vez en cuando galletas Voy a hacer pasta Que voy a hacer lasaña porque a Jonathan le apetecía Y hacía bastantes días ya que no comíamos nada de pasta Así que bueno Para nosotros pasta y a Martina como no le gusta lo que es el tema de la pasta Los macarrones y esas cosas Pues le voy a hacer pollo, creo Vaya pelo de loca tengo, chobletillas, de verdad Yo ya no sé qué hacer con esto Bueno, chobletillas, como ves ya estoy en casa Y bueno, antes de ponerme a hacer cualquier cosa Quería comentaros una cosita Y es que vais a ver que en estos días no vamos a dar ningún tipo de alimento al final a mía, ¿vale? Porque el viernes que fuimos al pediatra que no grabamos Pues estuvimos con el pediatra, la enfermera Haciéndole la revisión de los 6 meses Que por cierto ha cambiado el calendario de vacunas Y ahora los 6 meses ya no se vacuna Ahora se vacunan a los 2 meses, 4 meses, 11 meses Y 12 meses Entonces, bueno, pues eso Le estuvieron haciendo la revisión Le pesaron Pesa 7 kilos, que está bien Le midieron Mide alrededor de unos 66 centímetros Que también estaba muy bien Le midieron la cabecita Todo ese tipo de cosas Y mía estaba bien Y bueno, pues eso Lo único Que estuve hablando sobre mis dudas con la alimentación complementaria Y bueno, las que me sigáis desde hace ya un quempecillo Ya os dije en otra revisión que tuvo Mía Que tanto mi pediatra como mi enfermera son pro método Baby Let Weaning Pues eso, que le gusta mucho la metodología del Baby Let Weaning Y me estuvieron hablando acerca de esto, ¿no? Y me dijeron que bueno, que Mía presenta varios signos Que hace que no esté preparada todavía Para empezar la alimentación complementaria Uno de ellos es que todavía no se le había ido el reflejo de extracción, ¿vale? Que esto, básicamente lo que es Es que el bebé tiene un reflejo Que cuando le metes algún tipo de sólido en la boca Lo que hace es Es que lo expulsa hacia afuera Entonces, pues Mía todavía lo presentaba Me dijo que este reflejo Hay dos maneras de quitarlo, por así decirlo Uno de ellos es que bueno Pues si a base de purés o potitos Le vas introduciendo sólidos y tal Pues como que poco a poco Pues va desapareciendo ese reflejo Porque tú como que estás haciendo Que no tengas el reflejo el niño Y otra de las maneras es que se vaya solo Que se suele ir pues entre Los seis meses, siete meses A veces se va un poquito antes A veces se va un poquito después Eso también depende un poco de cada niño Ya sabéis que cada niño es un mundo Y otro de los signos que presentaba Mía Por el cual no estaba todavía preparada Para empezar con la alimentación complementaria Es que no se sentaba sola No se sentaba sola ni erguida Entonces, pues que Sí que es verdad que Mía se sienta Pero que de vez en cuando se balancea Se va para un lado, tal Entonces que esperásemos a que Mía se sentase bien sola Por el tema también del atragantamiento Entonces estuve hablando De ciertas dudas que tenía Con el método baby leg winning Que sí que es verdad Que ya me había informado un poco sobre él Y me convencía bastante Pero bueno, a Jonathan no Pero parece que poco a poco Le va convenciendo más la cosa Entonces hemos decidido Empezar a introducirle los sólidos De una forma respetuosa Cuando Mía Veamos que está preparada Que se le va ese reflejo Que se sienta Sí que es verdad que a ella Ya le empieza a llamar un montón La atención los alimentos Que cuando comemos nosotros Y nos ve Pues ella quiere agarrarlo Metérselos en la boca Pero Bueno Pues vamos a introducírselo Cuando a ella la veamos preparada Y vamos a empezar al final A introducírselo con el baby leg winning También le dije que si se lo pudimos introducir De forma mixta ¿Vale? Y ella lo que me dijo Es que no se debe de hacer De forma mixta Por el hecho de que Bueno Tú con el baby leg winning Se supone que empiezas primero A aprender a masticar Y luego a tragar Y con los purés O con los poptitos Empiezas primero Tragando Y luego aprendes a masticar Entonces Lo que puede haber Si se lo metes mixto Es que pues el bebé Como que se confunda un poco Y haya más Haya más posibilidades De atragantamiento Entonces que no la aconseja Pero obviamente Que más adelante Cuando Mía ya empieza a comer de todo Si tú pones en el plato Gazpacho Por ejemplo Pues que a la bebé También le pongas gazpacho Que es líquido O si haces un puré Para toda la familia Pues que ella también Coma puré de verduras Que también me comentó Que al principio Pues no comen apenas nada Que experimentan Juegan Se lo meten en la boca Lo escupen Pues eso Guarrean un poco Por la comida Pero que más adelante Sí que empiezan Pues a masticar A comer más Así que Que no me preocupe Que Que lo principal Es la Como su nombre indica Esto es una alimentación complementaria Que lo principal Es la lactancia materna En mi caso Hasta el año Y que bueno A partir del año Ya empieza Como a cobrar más protagonismo El meterle más sólidos ¿No? Y tal Así que nada Esto es lo que vamos a hacer nosotros No significa que sea mejor Ni peor También es verdad Que nosotros con Martina Probamos Los purés Los potitos Y a nosotros Personalmente No fue muy bien No tenemos ninguna queja sobre ello Porque Martina A día de hoy Come prácticamente De todo Lo que más le cuesta A lo mejor son Las verduras Que le gustan más En purés Que en sólido Pero por el resto No tenemos ningún tipo de queja A día de hoy Martina come de todo Y a partir de los 8 o 9 meses Le empezamos a introducir Los sólidos Y la verdad es que Le fue bastante bien Así que nada A ver Que Martina Martina os quiere contar algo Que es que ahora Mi niña se me va a hacer Con el canal Se me va a hacer vlogger ¿Sí? Sí Las costillas Que No las mareéis mucho ¿Vale? Vale ¿Hola? Hola ¿Qué tal? Me está grabando Martina Y yo estoy aquí Pumiendo los deportes Con Mía Me voy a comer No me voy a comer No me voy a comer Uno, dos ¡Hola, Gutiña! ¿Qué tal? Vamos a encontrar Al sujeto Hay el amor Y se van a buscar ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Pum! Bueno ¡Uy! ¡Cuchivos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Cuchupletillas, no veáis El partido que le estoy sacando Al aparatito este Porque últimamente todo lo que puedo hacer con él Lo hago, y como a Jonathan ya sabéis Que no le gustan las verduras ni nada Y lo tengo que trocear para que no lo vea y así se lo come Vamos, como los niños chicos Pues Oye, para hacer smoothies Triturar y todo Me está viniendo Fenomenal Y ya solo oferta Ponerla en el horno Bueno, echarla en el bechamel por encima Y meterla en el horno Martina, ¿tú has comido ya? Sí, Martina sí Se nos ha hecho tarde a nosotros No le explicas las cuchupletillas que Martina la pasta y eso no me hace mucha gracia Bueno, seguramente se la come Pero no te las cosas Le gustan las cuchueltas Le gustan las cuchueltas Que no, que no, que no Ya, a ver, mañana llamo por teléfono a ver si por la tarde podemos bajar Entonces mañana hablaré con la gestoría que lleva la comunidad De aquí, de nuestro sitio De nuestra casa Ven ya a ver los pueblos de Tamara Y yo les diré Oye, mira, te mando las fotos Porque es culpa nuestra por no enviar las fotos, eh Todo dicho Te mando las fotos para los carnes Pero déjame entrar en la piscina, tía Dame un papel, dame algo, ¿sabes? ¡Cuchueltilla! Bueno, son las nueve y media, ¿vale? O sea, somos los peores vloggers del mundo mundial Lo hemos grabado hasta ahora Pero tenemos justificación Y es que hemos tenido un día de tranquilidad total En plan de sofá No mantida porque hace ya mucho calor Pero sí, aire acondicionado Nos hemos puesto una película en Netflix Que hemos visto Kill Bill 2 Porque yo no había visto Ni Kill Bill 1 Que la vimos allí en Kill Bill 2 Que lo hemos visto hoy Y nada, pues eso Que es súper tranquilo Porque como ya habéis visto La semana pasada Hemos tenido una semana horrible Que si me ha estado mal A que Jonathan ha trabajado un montón Estaba súper cansado Así que, de verdad Necesitábamos el domingo de relax Cerramos Así que no hemos hecho nada No hemos hecho ni la casa Somos un poco por encima Pero vamos, que no hemos hecho Nada del otro mundo Y bueno, hemos quedado con Ángel y María Que vamos a ir aquí A las fiestas de nuestro pueblo Que no son las fiestas Fiestas son como las fiestas del agua O no sé qué narices Que suelen hacer aquí todos los años Sí Y mañana Jonathan no trabaja Porque es día festivo aquí en nuestro pueblo Y nada Pues eso, vamos a ir a la feria Vamos a cenar por allí Eso va a ser nuestro plan No, vamos a hacer gran cosa Pero bueno, sí que Mañana no madrugamos Que como ha dicho ya Pues perfecto Sí, sí que, bueno Pues eso Perfecto, ¿verdad? Vamos a cenar por el martes O sea, yo tenía policía por viernes Enfoca Bueno Vamos camino a la feria Mira, ¿verdad? ¿Veis por ahí? Bueno, veis trailer Pero está la feria Y es que hemos quedado con Ángel y María Que vamos a cenar primero Ah, vamos a cenar primero Es que quería ver que era eso del gifo Que suena Sí, pero ahora vamos Ahora vamos todo el pasado Vamos a cenar primero Y luego venimos aquí con Ángel y María Que está su sobrina también Y se montará en algo Martina Sí, a partir Y nosotros jugaremos a la tómbola ¿Vamos a poder pasar por aquí? Espera Conseguido ¿Qué ves Martín? ¿Qué hay ahí? Ay, por cierto Tenemos que enseñar a las cuchupletillas Las que le hicimos el otro día A Martina Y a... A Mía para... Vale, no lo estaba diciendo Pero tenemos que hacernos unas fotos Tanto tan buena como yo Para el carnet de la piscina Ah, vale, no lo he visto Para el carnet de la piscina Porque abrieron el sábado Y todavía no hemos podido ir a la piscina Porque como no entregamos las fotos Para que nos hicieran el carnet Estoy mirando por un agujerito Seleccione con las flechas El producto deseado Después con el está limpio Se puede ser alto Bueno, cuchupletillas Como ya sabéis El otro día Tuvimos que ir a hacerle fotos Del carnet a Martina y a Mía Porque tenemos que hacerle El DNI Y bueno Tenemos cita Tenemos cita para este mes Pero nos faltaba un papel Que era El certificado de nacimiento Que tenemos que ir al registro civil Vamos, un rollo Y al final nos han dado cita Para agosto Pero bueno Vamos bien Porque como hasta septiembre No nos vamos a Disney Pues vamos bien Para hacerle Lo que es el DNI Y ya sabéis Que si viajáis con niños Fuera de Lo que es España Quiere viajar con DNI Bueno, pues les hicimos La foto de carne Y mira que bonitas salen Mirad Mirad que guapa Mirad que sonriendo Y mirad Martina Que preciosa Sale Está para comérselas Gracias y hasta pronto Me diréis Que no están para comérselas Salieron genial ¿Qué? Son enormes Que da igual Que si esto lo tengo que imprimir Porque una sale como en amarillo Y otra en blanca A lo mejor el papel que está mal ¿Qué has hecho con dinero Martín? No lo he dejado aquí No Tres en plan Mirad que feo Pero es que sale súper serio Podrías haber sonriido un poco Que sale para la piscina Ya ves tú Lo que me da igual Pues nada ¿Habéis visto que bonitas salen? ¿Verdad? Se las hicieron a la primera Mía que salía sonriendo a la primera Y dijo Pues yo creo que a la primera Ha salido bien A ver si os gusta Y la verdad Es que es algo gracioso Martina Vamos Y nada Yo voy a utilizar una Para la piscina De esas Antiguas mías Sí De esas que tengo yo Antiguas Sí Nada Y vamos ya Dentro de Del centro comercial Que vamos a cenar Vamos a ver si ya vienen María y Ángel Porque yo la verdad Es que empiezo a tener Un poco de hambre Sí Ahora lo que acabamos Es un hotel Sí Porque queremos ir A los 100 montaditos Que como está hoy domingo A un euro y tal Pues es económico ¿No? Ya estamos con María Ángel por aquí Yolatán Que es un pesado Y ya lo conocéis ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y han estado dormidito No, no Está despierto Y ya está ahí Martina Jugando con la sobrina De Mira O sea, es un tatuaje María Dos Bueno, dos Por su maternidad Se la ha diseñado Ángel ¿Se la ha? Así que con mucho significado Ah Yo tengo pensado Hacerme el de El de mía En esta muñeca Porque en esta Ya tengo el de Martina Que ya me lo hice Hace ya bastante Dos años Más de dos años Y me tengo pensado Hacerme el de aquí El de mía ¿A que sí? ¿A que sí? Jaleo cuchupletillas Que no sé si me oiréis Pero hace un jaleo Así que vamos a cenar Y después vamos a ir a A la feria Mi niña ¿Tienes hambre? Sí Ay mira Mira cómo llora Mira las caras que pone Ay qué caras Ay qué caras La caras que pone mi niña Cuando se paga La querida de cuchupletillas Sin darme cuenta Me he puesto este vestido Y claro Ahora me encuentro Con el dilema De que no puedo Darle el pecho a mía Porque no tengo Ningún sitio De bragas Delante de todo el mundo Para darle el pecho Así que Sea tonta yo Porque no he caído Y ahora me las tengo que apañar Muy malamente Para darle el pecho Y encima me da mucho ajo Darle el pecho Aquí en el baño Prefiero dárselo Sentada tomando algo O cenando Lo que sea Mientras que aquí Pues me da un poquito De asco la verdad Pero bueno ¿Qué debemos hacer? Que tiene hambre Me va buscando Mi niña En serio Soy la mamá más torpe Del mundo Cuchupletilla Yo no sé si alguna Os habrá pasado Pero no he caído En absoluto De verdad Que aproveche Que al final Me he podido apoyar Medio bien Para darle el pecho a mía Salta bombón Toma Y toma Mira Triana Como salta Mira Mira Triana Como salta Pero ¿Qué haces ahí? Te vas a soltar Y te vas a caer Mamá Volvemos andando ¿No? En realidad Se nos ha hecho tarde Cenando Porque lo que Que susto me da Se ha desplegado el patín Ella la ha empujado Con los pies Que luego Lo que ves Estar en la feria Me ha suestado Relativamente poco Sí, nada Nos ha suestado mucho Martina Se ha montado En una cosa Las colchonetas Con la sobrina de María Y ya está Porque el demás Yo no me fiaba Porque si le montábamos Quizás En el tren Quizás Que he dicho quizás Aparte de que es todo Él tendrá la bruja Además hoy estaba A vos todas Decís que Disney Es caro Pero es que la feria De mi pueblo Está más cara Que vamos Que Disney Tres euros Todas Y aparte de que Martina La mayoría Se tiene que subir Con una persona Así se los conces El choque Así no va mal Del todo Pues eso Son tres euros Encima Se tiene que montar Martina Y yo no me fío Que le guste Yo no me fío Que le guste Porque le iba a llorar A la bruja Y Y tampoco Me fío Mucho Y las colchonetas Que son muy muy altas O sea Las que son Tipo Esponja Que había Y tal Que son altas Con un togan Es que no las aprovecha Se queda abajo Y no juega nada Entonces Entonces Ruta Casa andando Y nos queda bastante Y tú Mía Sube los pies aquí Aquí mira aquí 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 Así Y las manos Las manos Agárrate Así que nada Vamos a estar aquí Que está cansada Hemos hecho cambio de bebé Ahora mi bebé grande Va aquí dentro Y el bebé chiquitín Va con papi ¿Sí? Sí Bueno, mucho, pues, tías Hasta aquí Hablo de hoy Nos vamos a despedir Ya que nos queda Un buen camino Sí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dale a me gusta Un beso muy grande Suscribiros al canal Que es gratuito Y así nos podéis ver De lunes a viernes Un beso gigante Os quiero Un beso gigante Ah, por aquí Aquí me equivoco